Primero, Juliano, ¿cómo viste el equipo? ¿Cómo viste a tu compañero? ¿Qué es lo que te pidió el director técnico en el entretiempo? No, yo creo que lo vi bien, lo vi metido. Creo que el primer tiempo fue un muy buen primer tiempo. Hasta bueno, hasta la expulsión, que ahí nos condicionó un poco en el ritmo de juego que veníamos teniendo. Creo que lo tenían controlado el partido. Y no, en ese buen tiempo nos pidió que sigamos haciendo lo mismo, que no nos metamos atrás. Que una nos iba a quedar. Pero bueno, inconscientemente uno se mete atrás, el equipo rival empieza a llegar de por todos lados. Y tratamos de aguantar lo más que pudimos. Pero bueno, ese gol creo que fue un baldazo a agua fría. Por cómo se dio también. Pero bueno, por suerte no perdimos. Obvio que siempre de local queremos ganar, pero bueno, esto es largo y hay que seguir. ¿El árbitro fue decisivo en el partido, más allá de lo que sucedió en el juego? Sí, yo creo que está a la vista de todo. Creo que la segunda amarilla no es, a mi punto de vista, que estoy cerca, creo que no es ni full. Es algo del partido. Es un choque que se ve todo el tiempo. En el segundo tiempo hubo una jugada igual del lado de ellos, que no cobró full. O sea, no sé con qué criterio le sacó la segunda amarilla a Parni. Pero bueno, no le vamos a echar la culpa al árbitro tampoco. Creo que nosotros teníamos que hacer lo nuestro. Nos empataron el partido y quedamos con el sabor amargo. Vaya vuelta para Parni y volver así con todo y lamentablemente ser expulsado. Sí, sí, creo que fue una lástima porque no se merecía ir expulsado. Creo que nos da bronca más por eso. Porque si la tarjeta hubiese sido justa, bueno, no estaríamos hablando de esto. Pero lamentablemente tenemos que hablarlo y una lástima por él. Ahora para Boca, ¿qué es lo que sigue para vos? Y el día de mañana, ¿con qué cabeza arranca? No, ahora tratar de recuperarnos. El partido este creo que hicimos un desgaste muy grande. Y preparar el partido como se lo merece. Va a ser un lindo partido, duro. Pero bueno, estamos preparados. Tenemos nuestras armas para poder ir a ganar a la cancha de Boca. ¿Y Lucas Bovalos qué le dijo en el entretiempo? No, nos dijo que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Que no nos metamos atrás. Pero bueno, yo creo que el rival en el segundo tiempo nos empezó a tener la pelota. Inconscientemente nos metió atrás. Y nada, con eso llegaron al golpe. Muchísimas gracias. De nada.